¡Hola, amores! Yo soy Laura Ton y este es mi Girl Talk con Ani. ¿Tu ejercicio favorito? Bailar. Estoy bailando y estoy feliz. Últimamente eso es lo que me está ayudando a quemar carbohidratos. ¿Tu rutina de maquillaje en 3 segundos? Base, sombras, pestañina. Ya, con eso puedo salir a la calle. Todavía con lo sin nada en la boca. ¿Tu peor oso en el planeta? Bueno, cuando yo era chiquita, yo estaba enamoradísima del hermano de mi mejor amiga. Y un día fui a la casa de ella, nos pusimos a ver películas, el hermano, ella y yo. Y yo esa tarde había comido como un cerdo. Estábamos viendo películas, yo me quedé dormida y me eché un pedo. O sea, nivel Dios. Y me desperté porque se estaban riendo de mí. Horrible. Lloré. Lloré. Horrible. ¿Un mensaje para tus haters? ¿Un mensaje para mis haters? Gracias, haters, porque a raíz de ustedes voy a hacer un roast yourself. Ana, va a ser increíble. ¿Lo que menos te gusta de modelar? Odio que los diseñadores sean duras con las modelos, eso es horrible. Y que lo unidan a uno, como las caderas, la cintura, eso me parece horrible. ¿Tu truco favorito al maquillaje? Yo tengo una obsesión con mis cachetes. Yo tengo la cara muy cuadrada, entonces mi mejor truco es poder perfilarla. Bueno, y la nariz también, tengo un trauma con mi nariz. ¿Una serie que recomiendas? La Casa Papel. ¿Una mujer que te inspire y por qué? Emma Watson me encanta, es de mis actrices favoritas. Es una mujer que piensa en los demás, ella es wow. ¿Qué te pone triste? No, mentira. ¿Qué me pone triste? Las mentiras me ponen muy triste. He tenido desilusiones con mentiras. ¿Qué no puede faltar de tu bolso? Chicles, obviamente, la gente que me conoce sabe que no pueden faltar los chicles. ¿No te puedes acostar a dormir sin? Lavarme los dientes. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Hago... Pero tengo tiempo libre. No, mentira. Últimamente cuando tengo tiempo libre, bailo. Estoy bailando, por fin. Tronquito, ahí voy. ¿Tu frase favorita? She thought she could, so she did. ¿Tu prenda favorita en tu closet? Esta falda me la puse en la Boss Kids y les juro que es como esa pieza en mi closet que yo digo, ni la voy a regalar, ni la voy a vender, porque siento que es como única y nunca había visto una falda igual. No sé, me encanta. Una canción que puedes repetir sin cansarte. ¿Cómo cuidas tu pelo? En tres pasos. Uno, últimamente estoy usando una mascarilla de frutas y me lo pongo en un gorrito durante una hora. Eso me ha sentido espectacular. Dos, si no me aplico acondicionador, mi pelo es una locura, es un desastre. Tres, por las noches me he hecho tónico para que me crezca el pelo y también me ha funcionado mucho. Sin eso yo creo que mi pelo estaría cambulloso, con las puntas abiertas. Entonces esas tres cosas me han servido muchísimo. ¿No puedes vivir sin? Mi mamá. Me muero sin ella. ¿Una película que puedes repetir y no te importa? Titanic. Repetir y repetir y repetir y repetir. Amo. ¿Tu Instagram preferido? Uy, qué pregunta tan difícil. Me encanta Camila Coelho, la amo. ¿Cómo te mantienes motivada? Gracias a mi familia, gracias a mi esposo. Yo creo que esos son motores constantes en la vida de uno, ¿no? ¿Tu mejor secreta de belleza? Exfoliarte muy bien la piel, un buen bloqueador. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Es un consejo muy de mamá. Pero mi esposo siempre me lo dice. Y es que siempre me pongan los zapatos de los demás. Que no haga lo que no quisiera que me hicieran a mí. ¿Qué es lo que más odias de las redes sociales? Cuando uno se envicia demasiado, que uno no se sale del celular durante horas. Eso ya después digo, no, no puede ser posible que uno esté tan pegado todo el día. ¿Qué es lo que más amas? Es poderme conectar con esas personas que me quieren y me dan apoyo. ¿Tu sueño más grande? Ay, yo creo que conocer el mundo entero y me falta mucho. ¿Cómo haces para mantenerte en forma? Tres tips esenciales. Tres tips para mantenerse en forma. La comida. O sea, 80% de tu cuerpo es comida. Si comes bien, si comes sano. Obviamente, pues, nosotras nos desordenamos de vez en cuando. Pero entre semana tratan de comer saludable. Ejercicio. Y tres, no sé si les guste, pero yo me hago masajes moldeadores. Eso sirve. Sirve para la grasita de acá, que para las células de acá sirve. Funciona. ¿Frío o calor? Calor. ¿Youtube o televisión? Youtube. ¿Pero largo o corto? Largo. ¿Sin maquillaje o con maquillaje? Con maquillaje. ¿Tacones o tenis? Tacones. ¿Arepas o panas? Arepas. ¿Pestañina o rubor? Pestañina. ¿Madrugar o trasnochar? Trasnochar. ¿Coca-Cola o Pérez? ¿Coca-Cola? ¿Salir de fiesta o ver Netflix? Netflix últimamente. ¿Hacer ejercicio o comer donuts? ¡Comer donuts! Y para cerrar nuestro video de hoy vamos a hacer algo diferente porque nunca he hecho un reto con nadie. Así que dije, al final de estos videos me gustaría hacer un reto. Vamos a tomar agua las dos. O sea, nos vamos a llenar la boca mucho de agua. La que pierda dos de tres en escupir el agua, o sea, nos tenemos que hacer reír. La que pierda se tiene que morder un pedazo de esta cebolla. O sea, te odio. Vamos a ver. Yo pensé que eran solo preguntas, amiga. No, no, no. Bastante, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Traigamos algo porque sentí que me omité. ¿Se sabía bien? ¡No, me había encontrado! ¡No pude! ¡Perdí! Es que te veo muy chistoso. No sé, pareces como un alien. No pude, no pude. Quiero que sepan que soy la mejor en estos retos. Vamos a pegarle un mordisco a esta cebolla. Ella viene a mi casa, me hace una entrevista divina y terminamos con esto. Bueno, amigos, aquí voy. Mi esposo no me va a besar durante una semana. No, 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 no.